¡Ahhh! Bueno, otro día más tranquilo, a ver qué es lo que se cuece el día de hoy. Pero bate porque este monstruo no ha subido video, carayos, pasa. Voy a monstruo, ¿por qué no ha subido video? Diste que este no había muchas cosas guapas. Sí, bueno Fernan, pero es que lo que pasa es que me había tomado unas vacaciones, ¿sabes? Estaba un poco cansado, entonces decidí darme un tiempo. Sube video, ya, no, si no, no tendrás el modo crack y te mandaré directo para ir, ya, ¿qué? Pero, 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 pero bueno Fernan, está bien, está bien, volveré a subir video, volveré a subir video. No, no te preocupes, no te preocupes. Está bien, pero no dejes de subir videos que otros suscriptores ya queremos ver esas cosas guapas que dijiste. Chorizo, carajos, por mí. Vaya, eso estuvo cerca, tengo que volver a subir videos. Si les gustan mucho mis videos, necesito que me demuestren mucho apoyo. Y además les tengo que pedir que se suscriban, que apreten el botón porque estamos haciendo rock a 10.000 suscriptores y me ayudaría mucho. Dale like y harás feliz a Freehugs. Cada like es una caricia para Freehugs. Freehugs. ¡Hey! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien En el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Detahead Zombie Warfare Sí, sé que he estado inactivo durante dos meses, pero esto fue porque decidí tomarme un tiempo Un pequeño tiempo de descanso, esto debido a que ya no sentía tan especial jugar Detahead Zombie Warfare Lo sentía algo muy monótono, entonces quise darme un tiempo para volver a sentir esa flama del juego Volver a sentir esas ganas de jugarlo También gracias a este descanso he logrado pensar en nuevos planes a futuro para el canal Además de que también subiré los videos que tengo pendientes Como por ejemplo el preguntas y respuestas y otro video especial, así que no se preocupen por eso Así que sí, no estaba muerto ni nada por el estilo El día de hoy les traigo un video que muchos de ustedes me estuvieron pidiendo Y son las mejores decks para la ubicación número 4 Los saludos estarán al final del video Recuerda que si quieres ser saludado simplemente puedes pedirme abajo en los comentarios que te salude Y yo con mucho gusto te saludaré en el próximo video Así que pues bueno, sin nada más que decir, ¡vamos a comenzar! Y bueno, aquí estamos La primera deck está conformada por Reknek, Glenn, el Policeman, Sniper Polina, el Mecánico y el Barril Y bueno, como ya es costumbre utilizaré los retos y las misiones más difíciles de la ubicación 4 para poner a prueba las decks Y así ustedes pueden ver lo efectivas que son Reknek y Glenn son unidades que nos ayudarán mucho con las oleadas de zombies que pueden venir al inicio de las partidas De igual forma podemos utilizar al Policeman para que este vaya eliminando a la mayoría de zombies con mucha facilidad Pueden equiparlo con el conjunto Hunter o con el conjunto Ranger para que este sea aún más poderoso El Mecánico también es una unidad muy útil para eliminar zombies rápido con mucha facilidad Además también podemos utilizar a la Sniper Polina para acabar rápidamente con los zombies blindados Aunque este no tenga su habilidad al máximo, ya que de igual forma este será capaz de hacer mucho daño En misiones como los retos podemos esperar un poco hasta tener la valentía suficiente y así puede generar al Policeman Ya que en los retos los zombies tratarán un poco en llegar y estos llegarán en pequeñas oleadas Dándonos el tiempo suficiente para ahorrar un poco de valentía y sacar a nuestras unidades más poderosas Además podemos utilizar el barril para acabar con zombies rápidos como los Runners o los Armored Skeleton Ya que si no los eliminamos estos llegarán en grupo y pueden llegar a golpear el autobús y así podemos perder algunas de las estrellas La siguiente deck está conformada por Redneck, el Granadero, el Policeman, Carlos, el Mecánico y el Barril Podemos utilizar al Granadero para acabar rápidamente con los zombies acumulados fácilmente Es por esto que el Granadero es una unidad clave y muy poderosa dentro del juego Si algún zombie queda vivo podemos utilizar al Mecánico para acabar con estos rápidamente y evitar que logren dañar al autobús De igual forma pueden generar al Policeman para acabar con los zombies en un abrir y cerrar de ojos Además Carlos también es una unidad bastante buena para lidiar con las oleadas y eliminarlas fácilmente Este es un deck bastante completa que estoy seguro que les ayudará en todos los niveles para pasarse el Obicación 4 sin ningún problema Y para finalizar tenemos la última deck la cual está conformada por Rodríguez, el Bombero, el Policeman Díaz, Carlos, el Mecánico y el Barril Rojo o Barril Explosivo Rodríguez al ser una unidad bastante rápida es muy buena para lidiar con los primeros zombies y abrirnos pasos a través de ellos Podemos acompañarlo con el Policeman Díaz, Carlos o con el Firefighter Además el Bombero es una unidad bastante buena en la ubicación 4 ya que en esta ubicación hay muchos zombies epidemiologistas y zombies slop Así que viene muy bien gracias a su habilidad de resistencia al veneno El Barril Rojo también nos será muy útil para eliminar a zombies muy molestos o muy poderosos Tales como los Necromancers, los Demons, los Zombies Panzers, entre otros Un combo que yo personalmente les recomiendo es el combo de Carlos y el Policeman Díaz Es un combo muy poderoso y que eliminará a los zombies con mucha facilidad Y como pueden ver finalizamos esta misión sin ningún problema Al lidiar contra los Charged Zombies pueden utilizar los Barriles Rojos para utilizarlos como escudo Y que no maten a nuestras unidades O también pueden utilizar al Policeman Díaz Ya que el Policeman Díaz gracias al tener su habilidad de resistencia contra los saques cuerpo a cuerpo Pude aguantar el impacto de uno o dos Charged Zombies Esto depende del nivel en que tengas al Policeman Y pues bueno hasta acá ha llegado el video del día de hoy Yo espero que estas decks les sean de mucha ayuda para completar la ubicación número 4 Yo sé que este ha sido un video algo corto Pero lo quise hacer ya que muchas personas me lo han estado pidiendo y pues se los debía Además de que quería dar este aviso de que ya estoy de vuelta al canal Así que no se preocupen ya volveré a subir videos con normalidad Si te ha gustado el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita Para que no te pierdas de ninguno de mis videos Si lo haces me estarías ayudando muchísimo También no te olvides de seguirme en mis redes sociales, mi Twitter y mi Instagram que los tendrás abajo en la descripción A continuación procederé a saludar a algunos de mis suscriptores Le mando un saludo a El Callado del Salón Un saludo para el crack de Diego Lazo Flippy Zulma Rosso Tony Bell Rubén Alonso Jiménez Puente Andrés Huamán Olivares Marco Méndez Limón Nada Ofelia Barrios El GenBot XD Alexander Juárez Camacho Akine Boy Atomega General Bill Zombie Gamer-GT Cross Rodriguez Y para finalizar le mando un saludo a Juan189K Recuerda que si quieres ser saludado simplemente puedes pedirme abajo en los comentarios que te salude Y yo con mucho gusto te saludaré en el próximo video Y pues bueno sin nada más que decir yo soy Bloodshot Y nos vemos en el próximo video Adiós Ellos no saben que no quiero estar aquí Me invitaron y suelo decir que sí Ellos no saben que me da ansiedad social Salir a bailar y que otros opinen de mí Ellos no lo saben Ellos no lo saben No